Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva recomendación acá en la librería que leo forestal de Merced 76. En esta ocasión les tengo un libro de un gran, gran guionista de historieta. Todos lo conocimos en los años 90 en el rincón más delirante de DC Comics que se llamaba Vértigo. Ahí Neil Gaiman creó un personaje famoso en el mundo entero hoy que se llama The Sandman, que no era sino la revisitación de un antiguo personaje de la casa DC. Hoy recomiendo de Neil Gaiman el libro del cementerio. No se trata de la novela que él escribió sino que más bien de su adaptación historieta encabezada por el señor P. Craig Russell. Participan también en esta adaptación Kevin Nolan, Tony Harris, Scott Hampton, Galen Showman, Jill Thompson, Stephen B. Scott, con color de lover, Kim Siersky. ¿De qué se trata este libro? Que está partido en dos volúmenes. Se trata de la aventura de un muchacho cuyos padres son asesinados una noche violentamente, sangrientamente. Este muchacho escapa alentado por un extraño personaje, llega a un cementerio y ahí comienza la aventura. Es cuidado por los fantasmas que habitan ese cementerio. Este muchacho, este pequeño niño va creciendo con una especie de maestro que más que un padre es una suerte de personaje extraño que se emparenta al principio con un vampiro. Uno va delucidando luego de quién se trata en realidad. Y este libro es lleno de mitología, lleno de terror, lleno de suspenso, pero también lleno de amor, de cariño. Es la aventura de este niño por crecer. Es un libro que habla de eso, del crecimiento. Un muchacho que cuando crece se hace preguntas. Quiere conectarse con el mundo real más allá del cementerio. De eso habla este libro. Y una vez más, la pluma de Gaiman nos hace disfrutar de momentos notables. Y una vez más, nos hace estremecer, nos emociona. Porque es de algo que tiene Neil Gaiman en su escritura, aparte de su flirteo con la fantasía y con el terror, es esta relación que tiene con la emoción. Es un libro que logra emocionar. Un libro para toda la familia. Un libro que me imagino que en algún momento se hará un film al respecto. Una gran adaptación encabezada por P. Craig Russell de un libro de Neil Gaiman, el libro del cementerio. No lo olviden, una recomendación más acá, en la librería que leo forestal, ubicada en Merced 76. Te esperamos. Chao. Perfecto.